Estamos en Aldeas Infantiles Quito. El Centro de Desarrollo Familiar es una oportunidad para los niños, niñas, adolescentes y familias de la ciudad de Quito. Desarrollar y fortalecer capacidades en el ejercicio de derecho y participación ciudadana, así como también para la generación de oportunidades y medios de vida. Me ha servido mucho, me ha ayudado a crecer como persona, aportar económicamente a mi hogar y tengo más tiempo para cuidar a los niños en casa. Desarrollar y fortalecer capacidades para el cuidado y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que aporte a la prevención de la pérdida del cuidado familiar, el reintegro efectivo con su familia de origen o familia estética. En Aldeas me dieron ese apoyo que yo necesitaba para que mi familia estuviera más estable a nivel emocionalmente. Y a mí como madre también me siento muy, muy, muy fortalecida y capacitada a través de aldeas para poder tener la custodia de mis hijos y ser la mejor madre para ellos. Desarrollamos y fortalecemos habilidades sociales, vocacionales y productivas en adolescentes y jóvenes que impacten positivamente en la construcción de su trayectoria de vida y así aportamos al ejercicio pleno de sus derechos. Gracias a los donantes y a Aldeas Infantiles que apoyan a las familias de Quindó. Gracias a Aldeas Infantiles por la colaboración que nos has dado, que nos has ayudado. Gracias. 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 Gracias.